que son infaltables en el buen vestir de todas las mujeres, lo repito, muy pero muy lindo. Lleva el drapeado en una forma simétrica que estiliza muy bien la figura. Nosotros tenemos que pensar en vernos siempre lindas, muy coquetas y este es un vestido para que vos te animes a impactar en cualquier recepción social. Serás la más linda de la fiesta, sin duda alguna. Gracias a Casa Roxana. Ahora, Edwin nos presenta un traje platinado de dos botones y una camisa rosada de algodón. Evidentemente, una combinación bastante interesante. Podemos ver la corbata viene con un estampado que está muy de moda en todo lo que es design en el mundo. Y bueno, y los colores, como dijimos, el rosado siempre presente y con el plateado queda una combinación espectacular. Realmente es para que la persona que lo use quiera sobresalir y bueno, mostrar el excelente gusto y su gusto por lo último en moda, ¿no? Bueno, y damos la bienvenida a Jimena, nuestra pasarela Boom, donde te mostramos lo último en tendencia y moda, se refiere los últimos colores. Ahí te mostramos esta opción que tiene Casa Roxana para vos en un estampado que va en degradé y en la parte de abajo va mostrándote unas flores impresionantes nunca antes vistas. En la parte superior también del vestido muestra un drapeado y muestra un bordado con pedrería que viene a darle un touch de elegancia, un touch de chic a la prenda. Y además los accesorios vintage que están muy, pero muy lindos y combinan perfectamente con la prenda. Bueno, este vestido es espectacular, realmente súper colorido, excelente para la temporada. Y bueno, Fabricio que ahora nos muestra un traje platinado con rayas finas, bueno, de color gris. Y como vemos, esta es una opción un poquito más apagada que la anterior con una camisa negra por debajo, corbata gris. Y el color gris está ahora de última, ¿no? Y bueno, como siempre, la textura de las telas un poco brillosa y las rayas igual están en todo, ¿no? Para el hombre es muy sentador las rayas porque estilizan la figura. Y bueno, es la opción de Casa Roxana Hombres. Y Rodrigo, que por último nos muestra esta súper opción, como podemos ver, de un saco con dos botones y una opción de camisa, también un tono como un rosado más salmón, ¿no? Y una corbata color cobre. Y como siempre, acompaña su pañuelo color cobre, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver la combinación. Como siempre, Casa Roxana tiene los zapatos y todos los accesorios necesarios para vestirte súper elegante, ¿no? Y Casa Roxana se encuentra en calle 21 de Mayo, 234. Y bueno, te brinda la tradición más grande en vestuario de gala para hombres y mujeres. Sin duda alguna, gracias a Casa Roxana, estamos viviendo una fiesta en Pasarela Boom. Este espectacular atuendo es una muy buena propuesta para que tú seas la más linda de ese evento tan importante, tan elegante, tan glamoroso que espera por vos. Ya sabes, entonces, en la Casa Roxana puedes encontrar este vestido que está en un color azul eléctrico, un color llamativo, que lleva en la parte superior un drapeado, que nace con las mismas telas, las flores y además los accesorios infaltables en el buen vestir de la mujer con todo lo que es...